Nosotros partimos de la siguiente máxima, que es menos evasión y más recaudación. Eso es básicamente quizás nuestro punto más importante, pero partiendo precisamente de cuatro importantes restricciones. El sistema tributario en la República Dominicana es un sistema que no es simple, vamos a decir, no tiende a la simplicidad tributaria. En segundo lugar, es un sistema regresivo, regresivo por el hecho de que gran parte de las recaudaciones que el Estado recibe provienen precisamente de impuestos que son regresivos, impuestos indirectos, impuestos al consumo, que proporcionalmente lo pagan aquellos sectores que están en los quintiles clase media, media-baja y sectores de bajos ingresos. En tercer lugar, estamos hablando de que hay un gran nivel de evasión en los principales impuestos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, tanto las personas jurídicas como físicas, tienen una evasión de alrededor de un 62%, el ITEB una evasión de un casi 45%. Y en cuarto lugar, hay una gran informalidad. La informalidad que caracteriza a la economía dominicana es una especie de drenaje a la base tributaria, es decir, hay menos grupos, menos establecimientos que están en el circuito de la formalidad y como consecuencia de eso le quita capacidad potencial recaudatoria al Estado dominicano. Ahora, también están restricciones por el lado del gasto. Yo creo que el gasto en la República Dominicana tiene que seguir mejorando. El gasto público. El gasto público. Ser un gasto de calidad, ser un gasto más eficiente. Se debe invertir más en gasto de capital, inversión pública. Y esos son elementos claramente que están caracterizando a todo el sistema tributario. En ese sentido, partiendo de esas premisas y de esas restricciones, nosotros hemos planteado y estamos trabajando un documento de reforma fiscal como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, como Universidad Autónoma de Santo Domingo, precisamente partiendo de eso. Pero también nosotros incorporamos otros elementos que entendemos que afectan las finanzas públicas, como es el caso del déficit cuasifical del Banco Central y también el déficit del sector eléctrico, que es un tema para mí y para nosotros quizás de los grandes problemas que tienen las finanzas públicas.